Yo te doy mi compasión y ahora sufres Aunque se que tu mal lo has provocado Si hoy lloras recordando un cariño Y mañana otros besos te dirás Tú eres una de esas que va por el mundo Inconsciente de las cosas de la vida Te retiste tu inocencia hace tiempo Pero aún no sabes que es lo que te falta Que duele a mí Que a nadie tú prefieras ¿Qué más quisieras? Que me amaras simplemente Me duele a mí Que a nadie tú prefieras ¿Qué más quisieras? Que me amaras simplemente De tu casa y de tu pueblo te apartaste El recuerdo de tu madre no te sigue Vas dejando en cada copa un cariño Donde no venden boletos de regreso Por favor abre los ojos ya no sigas O los pies en la tierra que sea buena Y mañana cuando tú lo necesitas Y mañana cuando tú lo necesites Cantarás al tiempo que comes buen fruto Que duele a mí Que a nadie tú prefieras Que a nadie tú prefieras ¿Qué más quisieras? Que me amaras simplemente Que a nadie tú prefieras Que a nadie tú prefieras ¿Qué más quisieras? Que me amaras simplemente Que a nadie tú prefieras Que a nadie tú prefieras Que más quisieras Que más quisieras Que me amaras simplemente Que me amaras simplemente Que me amaras simplemente Gracias por ver el video.